Código Naranja busca refuerzos El programa de básquet de la región sigue creciendo y necesita de voz para estar en todas las canchas Buscamos cronistas y panelistas, tanto hombres como mujeres para seguir estando cerca de la pelota naranja en La Plata, Berizo, Ensenada y Chascomús El casting lo hacemos el viernes 8 a las 12 del mediodía en el área audiovisual de la Facultad de Periodismo En diagonal 113 y 63 Vení a mostrar lo que sabes y sumate al equipo de TV Universidad